Parece que está dentro de los cambios el arquero. Dentro de los tres. Dentro de los tres. Si no, entre. Esa de tres más un arquero. ¿Cuántos cambios hay? Es que tiene pena, se va a la vez. Ay Dios mío. Ya la está recibiendo mejor ahí. Estos están más cagados que nosotros ellos, eh. No saben que hacer con la pelota. Por lo menos nosotros la agarramos y tienen una idea, ves. Para, la abre. El Pipa para Enzo. Corre, Enzo, corre. Corre que están cansados. A todas las ideas que tenemos. Buenamu, bien para Amiglia. Bien el resto del otro lado. Bien. Dale Rocuto. No se metan en Osa. ¡La Messi! ¡La Messi! ¡La Messi! ¡Ah, eso es su padre! Siempre tiene que haber una pierna. Lo dejaron suena encima, eh. ¡Ay! Hace la tuya, Messi. Messi. Es para la Argentina. Es para la Argentina. Si se le cruza con la cabeza. Ahí está, perfecto. Son de madera. Señores y señores, hay tiro libre para la Argentina. Hay tiro libre para la Argentina. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! 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 No! ¡Sí! No, no, no. No, no. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, la puta que no se ve! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Cómo le dieron la pena? ¡Este no va a salir! ¿Y el favor de Messi? ¡Pero Messi quiere la gola! ¡Ay! ¡Ah! ¡Le pipa! ¡Le pipa! ¡Poné a Palacio! ¡Pocho ya está! ¡Le pesa el arma! ¡No! ¡Qué tal! ¡Chan! 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 ¡Vamos! ¡Están juntos! ¡Espérenos! ¡Un partidazo de Sonza Pérez en Argentina! ¡Está bien! ¡Aquí está 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 la variante del equipo argentino! ¡Bien! 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 ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Rodrigo y Palacios ¿Alguna pelota precisa para el Palacios? Ah, no salió la recibe ¿El Cocho? ¿De paro para poner por este banda? La espalda del lateral en este caso que le cuesta mucho regresar lo hace porque es obediente Bueno ponete la pila ¿A quién? Bien Bien, bien, bien No va a llorar querido Está muy mojada, la pelota está muy húmeda ¿Qué hace? De la sangre ¡Bling! ¡Rubben! ¡Ay! ¡Mira si salía! ¡Vinaldum! ¡José que no jugaron nunca! ¡Presión Agüero! ¡Más tirano! ¡Prepárense! ¡No querido! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay corner para Holanda! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No me parecen muy buenos compañeros ¡Ahí viene el centro del final! ¡Vale Chiquito te quedaste! ¡Ahí la ves! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡A assassin! ¡A quién! ¡A quién! ¡A quién! ¡La saca para acá que ⅇ000! ¡¿Cómo saca? De cabeza de M points! ¡ moeten! ¡Vamos! ¡Al rojo solo está! ¡Biblia! ¡Oh! ¡Hin Chance! ¡Disc —ίο! que se esconde a través de holanda? se esta escondido se mueve abuelo, se mueve el pánico escénico ay la cosita es hora no podes tener esa jugada dos minutos falta no podes no podes tener esa jugada si están volviendo es tan fácil que pase eso de Macellano y le quitó toda la suerte y la rima es bien la parisiana de Macellano va el único mas peligroso de Macellano no va a tirar el negra no lo quieren ellos no lo quieren torres para holanda ahí no lo saca la base la que sí dale pocho dale ve como hace el tiempo ahora que hacemos dale abuela corre recién entraste el segundo no si si vamos dale loco 30 segundos dale se metió ya están directos en todo el campeonato señoras y señores aquí tenemos a R uuuuuh